Es con Camacho, Camacho que levanta la cabeza y va a decidir meter ese centro al área, el control de Nesiri, el remate... Y tocó, y tocó, y tocó el Málaga buscando el espacio, ganó la posición en una de las pocas que pudo ganar un de las Nesiri y se la dejó de cara a Fornals que entró en segunda línea con inteligencia...